Cuba Información Bueno pues estamos ya rompiendo el hielo, como decía, aquí estamos otra vez en Cuba Información como siempre aquí en la mesa mis compañeros, a quienes los recibo con unas buenas noches como siempre José Manzaneda, un placer tenerte por acá de Milagros ASEA Buenas noches Un placer, y Carlos Fiallos Hola, buenas noches Buenas noches, bueno vamos a mandarle también un saludo a Lázaro Rama, que está ausente seguramente echándonos de menos y queriendo estar aquí, seguramente Está por su tierra, por Cuba Ha ido a visitar su tierra, así que vamos a mandarles de aquí un fuerte abrazo Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa Ha fallecido Alfredo Guevara, ese gran intelectual cubano un grande de la cultura y de la revolución cubana así que vamos a hablar un poquito de su figura Bueno, Alfredo Guevara, hablar sobre él a mí la verdad es que me resulta difícil porque es una de esas personas de la cultura universal y en concreto de la cultura cubana polifacéticos, de esas personas además que se han convertido pues prácticamente en un símbolo, ¿no? de una forma de desarrollar la cultura de una forma de interpretar la propia sociedad de interpretar la libertad, de interpretar la creación, la belleza Alfredo Guevara fue uno de los, digamos, de los intelectuales cubanos dentro de la dirección revolucionaria que impulsó más, por ejemplo, la creación cinematográfica en Cuba fue uno de los fundadores del ICAIC del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas presidía, hasta su fallecimiento, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano ese gran festival de cine latinoamericano y caribeño que se celebra todos los años, pues por el mes de diciembre realmente una cita de la cultura popular del cine en la calle, para todo el pueblo y es realmente impresionante que hay que vivirlo bueno, pues Alfredo Guevara fue uno de los creadores de estas obras de estas obras de la cultura de la revolución cubana y Leo Brower, uno de los grandes músicos compositores de Cuba decía que, bueno, que Alfredo Guevara era el hombre de la ideología de la cultura en Cuba después de 1959 es decir, que no solamente fue uno de los grandes impulsores del cine cubano contemporáneo sino que además fue un ideólogo de la propia cultura cubana actual o la propia cultura de la revolución cubana yo la verdad es que no me siento capacitado para hablar de, bueno, a fondo sobre Alfredo Guevara porque me parece un personaje histórico que me supera y bueno, yo creo que tú nos puedes contar cosas mucho más interesantes, Tadeo porque realmente, bueno, ha sido una pérdida notable Sí, cómo no, es complejo lo que decías hablar de Alfredo Guevara porque es una persona de un pensamiento muy rico muy amplio, es una persona compleja en sí misma por su manera de vivir por su manera de ser, de pensar es una persona que nació en un contexto muy concreto él nació el 31 de diciembre de 1925 y en su niñez bebió pues un momento muy convulso de la historia de Cuba el momento del machadato esa época en la que vio desde el balcón de su casa cómo bombardeaban el hotel nacional en esa gran crisis del año 1933 y también vivió siendo un niño la intervención norteamericana en Cuba del año 33 y toda esa conmoción política que se vivió en Cuba desde 1933 hasta 1940 y ya siendo un adolescente o un joven pues constató en esa habana en la que él nació pues todas las dificultades y la discriminación racial y las diferencias sociales que habían y dice él mismo que vivir todo esto pues les hizo les hizo, bueno, pues de alguna manera pues dirigir su pensamiento político en función de poner su vida y su actividad en función de los más pobres e incluso, y es un dato curioso que ya en la década final de los años 40 una de sus preocupaciones sociales era precisamente la dificultad o sea, tratar de erradicar los problemas que sufría en Cuba la raza negra, por ejemplo y en esto es uno de los puntos en los que se hermana el pensamiento de Alfredo Guevara con el pensamiento de Fidel Castro o sea, en el año 1948 ya estas personas estaban estos dos grandes hombres estaban pensando en el problema racial cubano o sea, de lo que se habla mucho diciendo, bueno, que si la revolución no se ha preocupado y sin embargo, fíjate ya en el año 1948 se sabe que había una preocupación expresa de Fidel Castro y de personas como Alfredo Guevara y de otras personas que se nuclearon alrededor de ellos en resolver el problema racial en Cuba como uno de los grandes problemas de aquella sociedad junto con muchos otros entonces, bueno, es curioso llegan a la Universidad de La Habana se conocen allí el encuentro de estos dos grandes cerebros pues fue algo que marcó la vida de los dos hay que decirlo la vida de los dos yo creo que son dos personas que se complementan muy bien en esa época tan convulsa donde prácticamente todos los hombres decidieron tomar las armas y donde era inevitable llevar adelante una revolución armada sin embargo Alfredo Guevara no combatió con las armas en la mano pero sin embargo fue una persona muy cercana a Fidel y muy cercana al movimiento 26 de julio bueno, de hecho el día que asaltan al cuartel Boncada a él lo meten preso porque realmente se sabía que si él no había participado algo tenía que ver con todo aquello y bueno pues sobre todo la figura de Alfredo Guevara empieza a brillar ya una vez con el triunfo de la revolución la revolución necesitaba un intelectual de su talla un intelectual de su conocimiento de su sensibilidad de su inteligencia y también todo hay que decirlo una persona en la que Fidel y bueno y la dirección de la revolución tuviera una confianza plena porque realmente yo pienso que este factor fue muy importante para que Alfredo Guevara con esta sabiduría y con este y con este carisma fuera capaz de echar a andar tantas cosas dentro de la cultura cubana él está detrás de muchos de los grandes éxitos y logros de la cultura cubana está detrás de la cinematografía cubana está detrás por ejemplo de cosas como el noticiero Icai Latinoamericano que fue tan importante bueno que está la figura de Santiago Álvarez también pero desde luego él fue un impulsor de todo esto es el impulsor de la Cinemateca de Cuba que también es algo pues tremendo ya tú mencionabas que es el fundador del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica del Icai o sea tiene mucho que ver con esto pero también es el impulsor por ejemplo de la revista Cine Cubano o sea y bueno ya hablando de cine porque lo que pasa es que como el cine es un arte que se presta para mezclar todas las artes él trabajando desde el cine por ejemplo fue el impulsor por ejemplo del grupo de experimentación sonora de Icai que es uno de los grandes hitos de la música cubana aglutinando a esos grandes genios de la música cubana de aquellos tiempos como Silvio Rodríguez Pablo Milanés Noel Nicola Sara González etcétera etcétera y no solo esto sino que era una persona que se preocupó por sacar a la luz a todos estos jóvenes porque es una persona que siempre estuvo muy comprometida con los jóvenes él decía me gustan los locos me gusta la gente que tenga ideas me gusta cada vez que veo una persona que lo veo creativo que lo veo creando que lo veo con deseos de hacer cosas ahí es donde veo yo al revolucionario el revolucionario es una persona que revoluciona o sea el revolucionario no puede ser una persona que esté sentado pensando a ver qué sucede de qué va a pasar dice no el revolucionario el verdadero creador y él curiosamente imbricaba mucho estos dos términos el término de revolucionario con el término de creador decía este es el revolucionario que me gusta el creador ese que está pariendo cosas y él también de alguna manera pues fue muy creativo por ejemplo él fue el fundador por ejemplo del grupo Teatro Estudio o sea pero hay que decir que él hizo una serie de cosas hizo mucho pero muchas de las cosas que hizo fueron muy exitosas el grupo Teatro Estudio por ejemplo fue un éxito rotundo se encargó este grupo Teatro Estudio de llevar el teatro a la televisión porque él quería masificar el teatro en Cuba y claro hay lugares en Cuba donde no es tan fácil llevar una compañía de teatro pero sin embargo sabía que se utilizaban el arma de la televisión para que llegara para hacer teatro en televisión pues entonces iba a poder llegar el teatro y la cultura y la cultura teatral a todo el pueblo cubano y entonces desde luego la creación del grupo Teatro Estudio fue muy importante en este sentido bueno sabemos también que fue embajador de Cuba en la UNESCO es una persona importante porque sirvió de puente entre mucha o buena parte de esa intelectualidad que podía estar más comprometida o menos comprometida con la revolución pero que eran desde luego grandes islas de la intelectualidad cubana que ya de por sí tenían que tener un lugar dentro de la revolución y él fue una voz capaz de servir de puente a todas estas personas que quizás a lo mejor no se sentían tan identificados con los barbudos pero con Alfredo Guevara sí porque lo consideraba una persona que hablaba en su mismo lenguaje y con una sensibilidad y una inteligencia lo suficientemente grande como para entenderse con todas estas vacas sagradas de la cultura cubana porque hay que decir que si todo proceso revolucionario si todo proceso de izquierdas ha tenido problemas para moverse en algún terreno ese precisamente es el terreno de la cultura porque los creadores siempre son grandes egos y es muy difícil a un gran ego decirle tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro los grandes egos son esas personas que dicen no, no yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana que para eso soy quien soy o sea era muy difícil no sé decirle a a un José Lezama Lima por ejemplo decirle algo a ese señor que había creado un universo que lo ha dejado ahí para el mundo bueno pues era muy difícil decir a estas personas cuando él sonaba el teléfono y él respondía yo soy ¿quién es? José y cuando le decían el otro ¿pero qué es José? y el tío decía ¿pero qué José va a hacer? José se lo ha ido si en Cuba solo había dos José José Martí que ya está muerto y el otro que soy yo o sea y sin embargo Alfredo Guevara fue una persona capaz de acercarse a todas estas personas tuvo una relación muy íntima con Silvio Rodríguez tuvo una relación muy íntima por ejemplo con Alejo Carpentier por ejemplo que también que bueno él cuenta cómo prácticamente lo vio morir él estaba allí en París cuando Alejo Carpentier este gran novelista cubano murió ahí en París y bueno pues muchísimas cosas podemos decir de él un gran escritor dejó sus libros dejó su pensamiento por ejemplo fue miembro del Comité de Cineastas de América Latina y del Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano impulsó por ejemplo fue el promotor de la plástica cubana la cual revolucionó el diseño del cartel cinematográfico que esto también es una cosa muy interesante porque yo no sé si sabes que por lo general se presentaban las películas con unos carteles muy muy quiche muy poco artísticos y sin embargo él fue el promotor de que los grandes pintores cubanos empezaron a hacer carteles para el cine cubano pero bueno unos carteles que desde luego pues maravillaron al mundo bueno y una persona que todo lo que tocabas lo convertía en oro bueno pues para despedir esta primera mesa de radio recordar que se presentaba en La Habana hace unos días su último libro Dialogar Dialogar Escuchar Enseñar Afirmar Aprender Dialogar